Señores, a mí me acaban de entregar dos denuncias de que estos mismos delincuentes habían hecho varios atracos en días anteriores y la policía nunca hizo nada. Si la policía hubiese apresado a esos delincuentes en el momento en el que ellos cometieron los delitos anteriores, que están las denuncias, están las fotografías, están totalmente identificados, que la tengo ahí en el vehículo esas denuncias, no hubiesen cometido este hecho que les cegó la vida a Kylie. Yo estoy muy conforme con lo que yo hice con mi niña y para la sociedad, lo que yo estoy dando a la sociedad. Porque no es el gobierno, nada más, somos nosotros como padres que tenemos que formar personas de bien. ¿Sabes? Si tu hijo está a las 10 de la noche en la calle y tú no puedes comer, que lo tranques. ¿Sabes? Si tu hijo está a las 10 de la noche en la calle y tú no puedes comer, que lo tranques. ¿Sabes? Si tu hijo está a las 10 de la noche en la calle y tú no puedes comer, que lo tranques. Bueno, señores, nos encontramos en la avenida Máximo Gómez, donde el día de hoy se está celebrando una actividad. La niña Keila Naomi, la niña que lamentablemente perdió la vida, precisamente en estos alrededores, como ustedes pueden observar, en ese elevado, en la cabeza del elevado hay mismo unos antisociales que ya tienen tres meses de medida de coerción, pero hay uno de ellos que es menor de edad, se lo preguntamos al abogado Martínez Brito, quien estuvo aquí también en la actividad presente, donde manifestantes llegaron hasta el lugar, prendieron velas, mucha gente apoyando este hecho, este lamentable hecho que ha consternado a todo el pueblo dominicano. Señores, grabamos a la madre, no quiso dar declaraciones, pero ella estuvo tratando de ser fuerte tras esta situación que es muy lamentable, señores. No se lo deseamos a nadie, solo una madre que ha pasado por una situación similar, sabe lo que se siente perder un hijo, que justamente el día de hoy cumpliría, si estuviese viva, 10 años. Así que quédate aquí pendiente, vamos a ver todo lo que grabamos. Un parque que trajimos fresco, dulce para los niños, agua, no más lágrimas, lo que queremos es, pues yo sé, yo me estoy tranquila, creo que me conoce, sabe que yo estoy tranquila como madre, yo estoy muy conforme con lo que yo hice con mi niña y para la sociedad, lo que yo estoy dando a la sociedad, porque no es el gobierno nada más, somos nosotros como padres, que tenemos que formar personas de bien, ¿sabes? Si tu hijo está a las 10 de la noche en la calle y tú no puedes comer, que lo tranques. Entonces nosotros como sociedad hacemos el cambio y el gobierno entonces también la otra parte. Vamos a regalarnos, a compartir bizcocha, a estar en felicidad porque mi hija en verdad se convirtió en un ángel y yo sé que ya de aquí ella se fue. Así que gracias a todos por venir, por apoyarme y vamos a seguir en la lucha. Y nosotros todos somos dominicanos buenos y somos malos buenos, así que ya saben. Amén, amén. Una palabrita, Martínez Brito, para la prensa. Nosotros estamos aquí simplemente haciendo una protesta social para que la gente sepa que este tipo de cosas le puede ocurrir a todo el mundo. No es más que eso. Este es un momento feliz. Hoy Kylie cumplía 10 años y no lo puede cumplir gracias a la delincuencia. Delincuencia que también evidencia cómo está nuestra sociedad porque también había menores de edad involucrados. Señores, a mí me acaban de entregar dos denuncias de que estos mismos delincuentes habían hecho varios atracos en días anteriores y la policía nunca hizo nada. Si la policía hubiese apresado a esos delincuentes en el momento en el que ellos cometieron los delitos anteriores que están las denuncias, están las fotografías, están totalmente identificados, que la tengo ahí en el vehículo esas denuncias, no hubiesen cometido este hecho que le cegó la vida a Kylie. Al final las autoridades tienen que hacer su labor y tienen que hacerla bien para que personas como Kylie no tengan que vivir esta situación. Eso no es natural que una madre tenga que ver partir a sus hijos. No es natural que tenga que verlos partir incluso a su lado y mucho menos es natural que tenga que verlos partir a manos de tanta violencia como ocurre en nuestro país en este momento. Martín, en el caso del menor de edad, ¿qué procede en ese caso? ¿Hay un delincuente que es menor de edad? Keryn lo estaba explicando muy bien hace un momentito. Hay una audiencia el lunes, el lunes se va a procesar a través del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes que es lo que establece la ley y ahí se le determinará también una medida de coerción porque su participación fue directa y después de los 13 años una persona es completamente imputable. Lo que sucede es que tiene que ser en un tribunal especial pero es imputable y tan pronto cumpla los 18 años, aun cuando su proceso continúe en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes porque el hecho ocurrió, mientras él era menor de edad, él será apresado y puesto en prisión en una prisión de adultos donde le corresponde estar. Al fin y al cabo yo creo que vamos poniendo todo en su lugar pero necesitamos que le pongan atención a esto. La violencia no puede continuar de esta manera. ¿Qué pena podría enfrentar el menor de edad? El menor de edad podría enfrentar una pena máxima de unos 8 años, es la realidad. Pero ese no es el tema de hoy. Les pido por favor que me den esa concesión el día de hoy que yo vine a apoyar a Kerlin en su actividad y no es el momento de hablar de temas legales que yo todavía ni siquiera los he hablado con ella y no quiero que ella se entere precisamente por la prensa de cuáles son los procedimientos. Además de que el colega Andrés Toribio es el que tiene a su cargo esa parte procesal y él tiene, tenemos que ponernos, sentarnos y ponernos al día con ese tema. ¿Madre y usted madre? Gracias por estar aquí apoyando. Bueno, ahí estuvo la madre de Kelly y su abogado defensor Martínez Brito, una actividad del cumpleaños que sería el cumpleaños número 10 de la niña que lamentablemente señores ya no está con nosotros. Aquí está la actividad, ha asistido un grupo de personas apoyando, soltaron unos globos hace unos minutos y ustedes escucharon las palabras de Martínez Brito donde él dice que no puede dar más declaraciones legales para no quizás entorpecer y para que la madre no se entere por la prensa. La posible pena que conllevaría aquel menor de edad que dice él que quizás le den 8 años ya por la cuestión de ser menor. Así andan las cosas. Estamos aquí donde sucedió el hecho, una actividad festiva debido a los 10 años que estaría cumpliendo, vuelvo y reitero, la niña el día de hoy señores. Esto da mucha lástima. Aquí vemos la persona como siguen llegando, la persona sigue apostándose a este lugar a apoyar a esta familia que le ha tocado el corazón a todo el pueblo dominicano. En estos precisos momentos hace su acto de presencia el abuelo de Kailin quien llegó con varias personas, un vehículo con música cristiana que por eso no podemos poner el audio por motivo de copyright pero inmediatamente llega el abuelo, se desploma al saludar como te lo ve en pantalla de más amistades y familiares que asistieron a darle el espaldarazo por el motivo de cumpleaños que estaría cumpliendo sus 10 años la niña Kailin. Seguido se agachó a encender algunas velas que ya venían encendiendo todas las orillas de aquella área verde donde celebraron el cumpleaños de Kailin y también hicieron la protesta pacífica. Hay que recargar que aquel evento se realizó de una manera organizada, disciplinada, no hubo ningún tipo de inconveniente, todo el mundo se comportó, hubo un contingente policial que se encargaba de cuidar a todos los presentes, todo bien organizado, se repartió bizcocho por motivo ya antes mencionado el cumpleaños, se lanzaron globos al aire y se dio una actividad muy bonita, decente que invitamos a todos los medios a que apoyen a esta madre, que se hagan eco de esto. No es posible que cuando yo llegué a la zona, escuché rápidamente la gente diciendo es increíble que no haya una prensa aquí, tú eres el único. Esas fueron las palabras, pero luego llegó una joven, me parece que fue del disting diario, tomó alguna fotografía, tomó algunos apuntes, pero es bueno que la prensa en general se haga eco de este caso, no lo dejen caer, apoyemos a esta madre, luchemos contra la delincuencia y esto fue todo lo que sucedió en esta actividad. Rieguen esto al mundo, comparte esto y vamos todos a apoyar. Síganme en Instagram como Javier de la Cruz, el link está aquí debajo, en la descripción voy a estar publicando cosas sumamente importantes por allá. Dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en otra próxima entrega. Dios te bendiga.